¡Súper camión! ¡Hola, Tom! ¡Hola, Jerry! ¡Guau! ¡Qué cantidad de autos hay aquí! ¿Tienes que soldar todos estos coches, Tom? ¡Esto parece un trabajo para Súper camión! ¡Oh! 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 Tom necesita tu ayuda, Carl. Necesitas soldar los capó de automóviles nuevos para un show de autos que Jerry está organizando. ¡No podrás solo! ¡Es una misión para Súper camión! ¡Oh! ¡Oh! ¿En qué te vas a transformar, Carl? ¡Oh! 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 ¿Ah? ¡Carl! ¡Transfórmate! ¡Impresionante, Súper camión! ¡Parece que tienes un montón de poder de soldar! ¡Guau! ¡Tienes el doble de poder! ¡Conseguirás hacer el trabajo en poco tiempo! ¡Vámonos! ¡Miren, chicos! ¡Súper camión está aquí para ayudar! ¡Bastante impresionante, ¿no? ¡Ah! ¡Así es, Tom! ¡Necesitarás gafas protectoras! ¡Mmm! 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 ¡Buena idea! ¡Forma dos líneas para que Súper camión pueda soldar dos a la vez! ¡Mmm! 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 ¡Wow! ¡Esto va realmente rápido! ¿Estás celoso, Jerry? ¡Wow! ¡Todos los coches están listos para el show de autos gracias a ti, supercamión! ¡Tom y Jerry sin duda aprecian tu ayuda! ¡Diviértete en el show de autos, Jerry! ¡Nos vemos en la próxima, todos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!